Bueno, buenas tardes, amigos concejales, esa directiva, público presente, medios. Gracias, concejal de Goberto, por la exposición que nos hace en torno al POT. Pero nosotros estamos muy preocupados, emprendedores turísticos, todo el sector comercial. Del municipio de Palermo, porque si no hacemos un poco de presión desde aquí, desde ustedes que son coadministradores del municipio, que son representantes de muchos de nosotros que hemos puesto el voto de confianza en ustedes, entonces nosotros a quién más acudimos. Si a veces la misma administración hace oídos sordos a nuestras solicitudes y más a las de ustedes también. Bien, quiero retomar un poco acerca del turismo, por qué es tan importante la economía o el turismo para la economía del municipio. Pues muy sencillo, intervienen todos estos actores del sector productivo, gastronómico, hotelero, transportes, como lo mencionaba en la pasada exposición. Entonces, si nosotros no le prestamos atención a ello, pues no estamos haciendo nada por el municipio, porque todos los emprendimientos van a quedar cortos. Porque si nosotros no nos acogemos de acuerdo a la ley, e incluso, honorables concejales, ustedes pueden determinar por ley, de acuerdo a la ley 300 y a la nueva ley del turismo, creo que la 1454, no, es la que establece el ordenamiento territorial. La nueva ley del turismo dice que ustedes pueden designar incluso sitios de interés turística como consejo municipal. Y cuando hablaba de la Laguna del Juncal, puede ser un sitio de gran interés turístico, y lo es, la Gruta Santa Rosalía, el mismo templo, y ustedes lo pueden tener dentro del municipio como un sitio importante y representativo dentro del turismo. Y mira que nosotros podemos seguir hablando de diferentes zonas, como la zona de Nilo, como la zona del Juncal, así sucesivamente como la zona aquí del Paraguay, sitios de interés, de alto interés turístico, desde la parte natural hasta la parte incluso industrial. Entonces, aquí tenemos un grupo de emprendedores que han formado desde incluso corporaciones, está Palermo Tour, está la corporación Camino Real que se está consolidando, en este momento tiene más de 50 afiliados que tiene esa corporación, y todos pendientes, pendientes de que se dé algo del POT, del LIC. Usted conoce muy bien todo el proceso que hemos venido desarrollando en términos de turismo. Y si nosotros no lo incluimos o no pedimos o no exigimos, pues realmente nuestros proyectos van a quedar cortos. No vamos a poder desarrollar proyectos turísticos en el municipio de Palermo, porque no tenemos estudio de suelos. Entonces, esa es la situación nuestra, porque no podemos traer gran cantidad de turistas, porque incluso difícilmente nos pueden venir a dar garantías en cuanto a seguros. Porque ningún suelo puede ser apto, y lo primero que nos piden, ¿cierto Guillermo? como las aseguradoras del estudio del suelo. Entonces, en ese orden de idea, Camino Real, que ha tomado ese nombre, de acuerdo también a nuestro prestigioso Camino Real. ¿Por qué? Porque por ahí transitaron todos los comerciantes que iban desde Popayán, toda la parte, perdón, desde la parte norte pasaban hacia la parte occidente, Popayán, y hacia el sur, hacia Quito, por los Caminos Reales. Por ahí era donde se comerciaba todo. Y pasaban todo tipo de comercio, pasaban esclavos, pasaba la misma realeza. Entonces, mira que estamos pasando por todos los emprendimientos, y por eso estas damas le han colocado Camino Real, porque quieren que haya una representación tremenda en el municipio de Palermo, a partir del turismo. ¿Quiénes lo conforman? Gastronomía, artesanía, industria, sector productivo, transformadores. Entonces, le estamos dando la espalda, y ustedes pueden marcar la diferencia, como Consejo Municipal. En estos momentos podemos decir, hombre, qué bueno que nos echemos un poquito de esa presión, y digámosle a la Administración Municipal, mire, la economía mundial se mueve a partir del turismo. Empujémoslo, porque si no, ¿para dónde vamos a llevar? En economías tan básicas que nosotros manejamos en municipios de sexta categoría, pues nos toca apuntarle a esto. Entonces, en este momento le cedo la palabra al señor Alirio, Alirio de Palermo Tour, y posteriormente a Guillermo, que también está con un tema muy relacionado con el turismo. Muchas gracias.